Bueno, estamos en la clase 12 que va a ser la última clase de lo que sería visión, la unidad de procesamiento de imágenes y hoy vamos a hablar de el App Sampling, cuya traducción sería algo así como muestreo en ascenso o algo así pero el concepto básicamente es que hay ciertas tareas de Computer Vision que requieren que en algún momento se aumente la dimensionalidad de las features, hasta ahora hemos visto capas como la convolucional o el pooling que lo que hacen es siempre ir achicando las imágenes o a lo sumo dejarlas igual si le ponemos el padding adecuado pero vamos a ver que hay tareas que requieren que en algún momento no pase eso sino todo lo contrario que aumente la dimensionalidad de las imágenes que atraviesan la red así que vamos a ver dos ejemplos de tareas que lo necesitan y vamos a ver cómo hacen para llevar adelante el App Sampling la primera tarea que vamos a ver va a ser segmentación semántica bueno, hasta ahora hemos hecho muchas tareas sobre objetos la más básica y con la que inició casi ImageNet era la de clasificación que sería básicamente decir en la imagen que lo que hay en este caso en la primera imagen hay un gato había que tratar de que solo hubiera un objeto por imagen si no ya entrábamos en una clasificación multi etiqueta que era más bardo pero esto era como para lo que están entrenadas todas las redes incluso ya está como súper resuelto porque el concurso de ImageNet lo cerraron ya así que como que esto ya no es un problema después la clase pasada con Lucho vieron detección de objetos en donde básicamente lo que hacíamos era detectar todos los objetos que hubiera pero no solo eso sino localizarlos y tratar de encerrarlos con esos dos bounding boxes o cajas contenedoras, algo así, o delimitadoras y bueno, esto requería un nivel cognitivo importante es decir, solo este pedazo tiene un gato y solo este pedazo tiene un perro pero a nivel precisión para unas tareas, digamos, para que esto tenga utilidad práctica tenían problemas de que habían intersecciones de las cajas en donde técnicamente habían tanto un gato que un perro entonces no tienen la precisión, digamos, que a veces se necesita en la práctica por eso una versión mejorada de esta detección de objetos vendría a ser la segmentación semántica en donde básicamente la red aprende a generar stickers aprende a recortar por el borde a los píxeles que pertenecen al perro y a los píxeles que pertenecen al gato y al fondo y bueno, obviamente esto es mucho más bonito que esto no sé, voy a activar el láser ya que estamos ¿Qué es la L? ¿Hm? L ¿Qué dije? ¿Por qué es la letra L? Ah, bueno, igual deja de decírmelas porque me las olvido en el momento en el que me las decís ocupa mucho RAM bueno, el tema es que hay diferentes variantes de lo que sería segmentación lo que nosotros vamos a ver es este tipo de segmentación que trabaja sobre clases no sobre objetos es decir, todos los píxeles que sean de un tipo van a ser clasificados con la misma etiqueta entonces por ejemplo acá la clase blanca es la mesa y la clase azul son las sillas y todos los píxeles que pertenezcan a alguna silla van a ser clasificados con la misma etiqueta o sea, estamos a nivel de significado si nosotros quisiéramos ya detectar cada silla por separado y que cada silla fuera una clase tendríamos lo que se llama segmentación semántica a nivel de instancia que es esto de acá en donde cada color representa una clase distinta y cada silla por lo tanto está en una clase distinta estas dos son los tipos de segmentaciones que hacemos cuando hacemos machine learning de algún tipo la del medio es segmentación por bordes y es lo que se hacía al principio antes de introducir aprendizaje en visión que eran con, digamos, los conceptos básicos de la visión computacional detección de bordes y relleno de áreas básicamente acá lo que hacía era detectar todos los bordes mediante filtros y utilizar esos bordes para encontrar componentes conexas ¿qué es lo que es una componente conexa? son todos los píxeles que están entre medio de esos bordes entonces fíjense que acá todos estos píxeles no detectó ningún borde entre medio y los puso como una clase el ejemplo más claro es este de acá abajo en donde, si bien es parte de la silla lo detecta como otra clase porque es una región que está completamente separada de la parte de arriba por la mesa en que se le atraviesa y es más, técnicamente esta imagen acá debería tener otro color porque ahí como que se corta también ¿bien? entonces, este tipo de segmentación es lo que se conocía como segmentación a secas y es todo un tema ya de visión computacional a nivel algorítmico y no tanto a nivel aprendizaje generalmente en esta unidad vamos a trabajar con esta y esto es como muy raro todavía no hay mucho trabajo al respecto sí, a nivel de detección de objetos con cajitas eso sí, ahí ya trabajamos a nivel distancias pero la segmentación no tanto bueno, ¿y cómo hace esta magia, no? bueno, igual que hacía todas las otras magias con etiquetas ¿cómo sabe que esto es un auto? y porque alguien tuvo que tomarse el trabajo de generar esto que se llama máscara ¿no? una máscara es una imagen en donde pintamos del mismo color a todos los píxeles que queremos que la red detecte como la misma clase ¿sí? entonces la red va a terminar aprendiendo que esto es un auto porque la etiqueta que le dimos dice que eso es un auto así como antes detectábamos que había un gato en una imagen porque había una etiqueta que decía gato acá es lo mismo pero llevado al extremo en donde cada píxel tiene una etiqueta estamos hablando de una clasificación a nivel de píxel obviamente que para clasificar el píxel se fijan todos los de alrededor pero el resultado que yo quiero obtener es para cada píxel una etiqueta esto que nosotros vemos es una representación visual de la máscara ¿no? en donde para que nuestros cerebros de mono entiendan le ponemos un color a todos los píxeles que son de la misma clase pero en teoría esto tiene un número esto tiene otro número esto azul tiene otro número y así es un arreglo que tiene el mismo tamaño que la imagen pero relleno de números distintos ahora nosotros habíamos dicho que la principal razón por la que el transfer learning fue importante era porque etiquetar un dataset grande era muy costoso y era incluso hasta una limitante hasta cuando podía crecer el dataset porque en algún momento había que etiquetarlo y en ese momento estábamos hablando de etiquetas de clasificación en donde había que mirar la imagen y decir ah si esto es un gato va a la carpeta de gatos eso ya nos parecía demasiado costoso imagínense esto en donde una persona tiene que pintar píxel por píxel ¿sí? de qué clase debería ser incluso fíjense al nivel de detalle que acá el kayak este de acá arriba o no sé qué tipo de embarcación sea lo pintó como parte del auto y eso como que requiere una artesanía ¿no? entonces a veces también hay como programas que ayudan a esto y usan la segmentación que hasta recién nos parecía inútil para detectar formas y entonces para hacerse la más fácil al pobre etiquetador de decir bueno toda esta forma es un auto ¿bien? pero en sí sigue siendo mucho más costoso que lo otro lo importante de todo lo que dije es que ah pero para el otro lado la máscara tiene el mismo tamaño que la imagen y que cada píxel tiene una etiqueta entonces la salida de nuestra red va a tener que ser una imagen con las etiquetas que aprendió pero que tenga el mismo tamaño que la imagen de entrada y si nosotros para extraer features la vamos achicando y achicando y achicando en algún momento vamos a tener que hacer el proceso contrario de agrandarlas para obtener una salida igual de grande que la entrada y ahí es donde entra nuestro amigo del app sampling que se encarga de ampliar las features obtenidas entonces una red que se encargue de hacer segmentación semántica tendría más o menos esta forma donde tenemos una imagen de entrada que es este este gato y este perro y hasta ahora viene haciendo lo mismo que hacíamos antes convolución pooling convolución pooling y va achicando las imágenes le va achicando lo que sería el ancho y el alto y a su vez está agregando canales entonces está haciendo más profundas mete features agregadas bla 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 pero en algún momento tiene que generar una imagen tan ancha y tan alta como la imagen de entrada entonces acá en este paso donde señale la flecha que para eso la puse es donde se produce este aumento de la dimensionalidad en donde de alguna forma vamos a tener que pasar de este vectorcito clase casi a una imagen entera y para eso vamos a tener que usar un tipo especial de convoluciones y vamos a tener que hacer un mini repaso de convoluciones muy rápido para entender que carajo está pasando recuerden que una convolución era una capa que tenía un kernel con pesos aprendibles esa palabra nueva en donde lo que hacía es hacer convoluciones sobre los valores de la imagen de entrada es decir se multiplicaba todo este pedazo por esto y se sumaba y se ponía en el pixel bla 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 eso se hacía con tenía dos parámetros un stride y un padding si recuerdan el padding era la cantidad de ceros que poníamos alrededor y generalmente se hacía para evitar que redujera la dimensionalidad cuando yo no quería hay veces que sí quiero que la reduzca pero cuando no quería que no lo haga y también teníamos el stride que era la cantidad de píxeles que el kernel saltaba a la hora de aplicar las convoluciones en este caso fíjense que si esta era la primera aplicación del kernel y esta es la segunda está saltando cuatro píxeles bien en este caso lo hacíamos cuando queríamos a propósito reducir la dimensionalidad porque el stride lo que hacía era dividir el total de píxeles de la salida esta imagen es de ilustrativa si este stride con este padding no genera esta salida genera una salida mucho más chiquita pero es como para que recordemos bueno y acá estaba no puede ser una clase mía sin gifs así que básicamente así era como se aplicaban las convoluciones fíjense que cuando hago un stride de uno lo que va haciendo es moverse al píxel contiguo y si no agrego padding siempre se va a perder todas las filas del costado así las filas y las columnas del costado o sea que solo quedarían las tres del medio y por eso las salidas de tres por tres el stride lo que genera es que me saltee píxeles entonces no solo voy a perder los dos del costado sino que me voy a perder también la columna que me saltee tanto la columna como la fila así que por eso me quedan dos píxeles que son dos por dos que son este 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 y este que son los cuatro veces que se hace el stride y bueno y todas las otras combinaciones creo que se entienden la única diferencia es que ahora hay padding entonces al ponerle el padding no voy a perder la última y la la primera y la última columna y la primera y la última fila por lo tanto esta logra mantener la dimensionalidad de la imagen original aunque parezca que que está más grande pero es por una cuestión de que del tamaño del gif y bueno si hacemos porque copié dos veces el mismo que idiota bueno imagínense que acá hay otro ejemplo igual de enriquecedor que los otros tres bien la fórmula de la salida era la esto generalmente eran imágenes cuadradas así que pero si no se puede hacer por cada una por el ancho y por el alto lo que se hacía era sumar por dos el padding porque se pone tanto arriba como abajo y tanto a la izquierda como a la derecha le resto el kernel y lo divido por el stride y siempre le sumo uno bien algo que no les contamos es que nosotros podemos hasta ahora porque no era necesario y ahora como es necesario se los cuenta los kernels los podemos expresar como matrices ralas o como sparse matrices que serían como estas matrices que tienen muchos ceros y poca información ¿rala es el nombre con el centro? no, si el sema es que nunca nadie usa la palabra rala en la vida quizás sparse es como más común en inglés pero básicamente lo que logramos al desenrollar el kernel de esta forma es que ahora para lograr el mismo efecto que antes en vez de aplicar una convolución que vaya moviendo el kernel por la imagen lo que estamos haciendo es directamente multiplicar esta matriz gigante por el vector achatado o sea cambiamos el tipo de operación cambiamos las convoluciones por una simple multiplicación de matrices fíjense que lo que estamos haciendo es meter con estos ceros los saltos que hace el kernel generalmente fíjense la primera multiplicación sería estos 9 elementos por los primeros 9 entonces cuando nosotros achatemos el vector tenemos que multiplicar los primeros 3 por la primera fila entonces tenemos la primera fila acá después el 4 el 3 no lo toco así que le meto un 0 y después vuelvo a agarrar los siguientes 3 y así y después todos los que no toque se meten ceros al final si yo hubiera usado un un strike mayor habrían más ceros y bla bla como consigo esta matriz es algo que no nos interesa lo importante es que sepan que o sea se pueden llegar a dar una idea si se ponen a mirar un poco pero lo importante es que existe una forma de transformar todos los kernels en una matriz para hacer directamente una multiplicación esta multiplicación requiere que la imagen se forme como un chorizo digamos un vector pero no perdemos información espacial porque los ceros están ubicados de manera de que yo conserve y se siga multiplicando los mismos números que haría si hago el kernel ok entonces fíjense que la matriz es de 4 por 16 porque la matriz de entrada de 4 por 4 cuando la achato queda de 16 y la salida que era de 2 por 2 cuando la achato queda de 4 bien entonces acá se ve mucho mejor como la matriz reduce la dimensionalidad de la entrada porque básicamente fijarse que la salida va a tener este número y este y la cantidad de filas es mucho más chica que la cantidad de colores lo que tendríamos lo que tendríamos que hacer ahora es encontrar otra matriz que en vez de achicarme esta matriz de 16 en una de 4 lo que haga sea agrandarla de 4 para transformarla en una de 16 ¿se les ocurre alguna matriz que haga eso? ¿o qué tamaño debería tener esa matriz? para pasar de 4 a 16 en vez de 16 a 4 como está haciendo esta si aplicara una transpuesta o el tamaño de transpuesto a la chiquita podría contener la grana ok claro o sea la matriz de esta C podría transponerla entonces en vez de ser 4 filas por 16 columnas ahora voy a tener una matriz de 16 filas por 4 columnas que voy a poder multiplicar por esta de 4 y me va a quedar la de 16 o sea una cosa así ¿no? agarro la matriz de salida de la anterior y la multiplico por la transpuesta acuérdense que las matrices tenían que cumplir ciertas condiciones de dimensionalidad para poder multiplicárselas por eso la tengo que transponer y al transponer la matriz lo que hago es re re nada deshacer lo que hice con la otra matriz ¿si? pero no deshago los números fíjense que esta X0 se genera como W00 por Y 0 y todos los otros se multiplican por 0 o sea que este X0 sería directamente Y0 si nosotros nos fijamos en lo anterior este X0 no se formó con la o sea era una entrada pero no es la inversa esta matriz transpuesta a eso voy ¿si? esta matriz transpuesta lo único que hace es devolverle la dimensionalidad que tenía la entrada pero como no es la matriz que deshace lo que hizo la otra matriz porque ni siquiera es cuadrada la matriz así que no va a tener inversa no obtenemos los valores de vuelta solo obtenemos la dimensionalidad original que es lo que queríamos con el app sampling queríamos agrandar el tamaño de nuestros features maps y acá lo que estamos haciendo es un feature map de 2x2 transformarlo en uno de 4x4 ¿si? pero los frameworks no usan las matrices ralas porque son ralas básicamente o sea los obligan a los frameworks a hacer un montón de multiplicaciones al pedo porque hay un montón de ceros en el medio ¿si? y yo no tengo forma de saber dónde están los ceros de antemano así que le sigue conveniendo a los frameworks hacer la versión que habíamos visto hasta ahora de la convolución de modeler el kernel y hacer multiplicaciones que sirven así que tenemos que encontrar una forma de esta matriz rala transpuesta transformarla en una convolución como hacíamos hasta ahora un detalle que es no solamente este es el problema de los ceros que los tendrías que cargar sobre la matriz sino que además si te fijas hay muchos valores que están repetidos entonces demasiada redundancia eso en términos de memoria es enorme y es totalmente innecesario cuando podemos usar las convoluciones que vos estás usando hasta ahora exacto yo estaba hablando a nivel digamos de operaciones pero es cierto que esta matriz primero que es mucho más grande que el kernel y está guardando información redundante o inexistente bien entonces ¿cuál sería la convolución que hace lo mismo que esta matriz rala transpuesta? bueno pues la convolución transpuesta ¿si? la convolución transpuesta lo que hace es lo mismo que hace la matriz rala transpuesta de recién obtener de vuelta la dimensión original de la entrada de una convolución deshacer la reducción de dimensionalidad que aplica una convolución sobre un mapa de activación de entrada fíjense que acá lo que dice es que en general otro nombre que se le da a la convolución transpuesta es deconvolución o capa deconvolucional ese nombre se usa y lo van a encontrar pero técnicamente no es una deconvolución porque una deconvolución sería la convolución inversa de la convolución original es decir si yo tengo esta matriz azulcita de 6x6 y le aplico el kernel de la convolución me da la matriz verde de 4x4 una deconvolución lo que haría es volver a obtener la matriz azulcita de 6x6 es decir no solo deshacer la reducción de dimensionalidad sino también volver a obtener los valores originales que tenía el feature map a nosotros eso no nos interesa no nos interesa volver a tener la imagen original porque la tenemos guardada sino lo que nos interesa es obtener una imagen tan grande como esa imagen original así que lo que usamos es esta convolución transpuesta que va a obtener una matriz de 6x6 pero fíjense que con el color verdecito les quiero dar a entender que los valores no son los mismos que los del azul ok entonces la convolución transpuesta solo deshace el estrago que hizo a nivel dimensional pero no a nivel de valores de las features bueno acá es donde se pone heavy la cosa les voy a explicar como es que se hace la multiplicación para que ustedes entiendan que parámetros pasarle a la capa pero créanme que esto hace exactamente lo mismo que hace la matriz rala que vimos recién si o sea al hacer esto estamos haciendo lo mismo que hace la matriz rala transpuesta al multiplicarse así como me creyeron que esa matriz rala original sin transponer era lo mismo que hacer el kernel créanme que hacer todo este quilombo que vamos a hacer ahora es lo mismo que multiplicar por la matriz rala transpuesta y por lo tanto vamos a lograr obtener la salida del tamaño que deseamos bueno que pasa yo sé que antes hice una convolución con cierto strike y cierto padding bien lo que va a recibir la convolución transpuesta como parámetro es el mismo strike y el mismo padding que hizo la convolución original que quiero deshacer vamos a ver que ese s y p que le paso a la capa lo usa para calcular números internos y no los aplica directamente sobre la convolución la convolución transpuesta necesita tres valores un valor z que van a ser los ceros que voy a meter entre medio de los datos ahora no sé si alcanzan a ver si se alcanza a ver que hay píxeles como azulcitos acá y hay otros píxeles como grises los píxeles grises van a ser la información de acá no sé si es gris o verde a mí de alto animo me está afectando verde ok pero esto es un verde este verde es la información de entrada y los azules que ves entre medio que espero que sean azules no me muero a ver es un problema del proyector porque yo en mi pantalla lo veo si tenés razón que es un verde pero lo veo azul al otro bueno la cosa es que los que están separados son la imagen de entrada o sea este color de acá que ustedes véanlo como quieran llámenlo como quieran es la imagen de entrada ¿si? lo que hace la convolución transpuesta es primero agregar ceros entre medio recuerden que el padding lo que hacía era agregar ceros al costado ahora mete ceros entre medio de los píxeles como que los separa en algún momento esto iba a pasar porque si quiero que los mismos píxeles que antes estaban en un cuadradito así ahora están en un cuadradito así y voy a tener que meter basura entre medio ¿si? bueno ¿cuántos ceros se ponen para que yo llegue al tamaño para deshacer lo que hizo la convolución original tiene que pasar que tienen que meter tantos ceros como sea uno menos el strike de la convolución original o sea que si yo hice un strike de uno que es el que no no muevo a propósito más más píxeles de lo que haría normalmente no se agregan ceros entre medio porque uno menos uno es cero hasta ahí estamos ¿no? después este p' es el padding en serio que va a meter la capa que fíjense que lo calcula como el kernel menos el padding menos uno o sea que el padding real que va a meter la capa alrededor de la imagen original de entrada que en realidad fue la salida de la otra convolución no es el padding que le pasé yo como parámetro el padding que le pasé como parámetro era el padding que hizo la convolución original que quiero deshacer eso tiene que quedar muy claro este padding' que no se lo pasé como parámetro sino que lo va a calcular a partir del padding que si le pasé como parámetro se calcula de esta forma k-p-1 y el strike' que es el strike real que va a ser la convolución de este kernel siempre es uno siempre se va a mover con un strike de uno o sea siempre va a pasar por todos los píxeles porque yo el chiste de que me salté ciertos píxeles lo hice metiéndole ceros entre medio y llegamos mágicamente a la salida original antes de que yo le hiciera la convolución que quiero transponer yo acá estoy estoy acudiendo mucho a su fe de que esto pasa se lo dejo como ejercicio al lector que es la la frase preferida del lucho bien fíjense que todas las cuentas dan son cuentas de primaria como dice él que en sí es como que cuesta hacerlas mentalmente porque no estamos acostumbrados pero una vez que le agarras la mano sale creanme entonces ahí se le llena de ceros y después se le pasa el kernel exacto se le llena de ceros entre medio según dice este parámetro z y se le llena de ceros los costados según dice este parámetro p' y una vez que yo ya metí todos esos ceros no hace falta que yo haga strike entonces el strike va a ser siempre de uno es como esta convolución transpuesta en realidad es una convolución igual que las anteriores solo que lo que yo hice fue modificar la entrada eso no lo hace la convolución original la convolución original agárralo como está le pone cero a los costados nomás pero esta además de ponerle cero a los costados le está poniendo cero entre medio para con un strike de uno llegar siempre a la salida deseada ya que no tengo que implementar una función nueva lo único que tengo que hacer es un preprocesamiento de las entradas y la convolución se comporta exactamente igual son las mismas cuentas las mismas multiplicaciones todo y bueno y los gifs entonces voy a dejar los cálculo acá porque yo tampoco me los acuerdo entonces pensemos si la convolución original tenía un strike de uno y un padding de cero eso siempre lo que va a hacer es reducirme los bordes del costado o sea que va a tener dos filas menos y dos columnas menos cuando aplique la convolución acá fíjense que este color del medio que ya ni siquiera me voy a arriesgar que color es es la imagen original todo lo del costado son ceros fíjense que agregó dos filas y dos columnas de padding porque el padding nuevo es el kernel menos el padding original menos uno el kernel como ven este que yo ahí si me voy a arriesgar que es un naranja una cosa así bien ese kernel naranja es de tres por tres le resto el padding original que era cero y le resto el uno me queda un padding prima de dos o sea que a esta imagen le voy a hacer un padding de dos y este z que es la cantidad de ceros intermedios que pongo era s menos uno como stride es uno uno menos uno es cero no le meto ceros entre medios y logro fíjense recuperar las dos filas y dos columnas que había perdido con la convolución original vuelve a ser de cinco por cinco bien cuando el stride el stride con padding uno es lo mismo lo único que pasa es que se reduce en uno el padding porque ahora en vez de restarle cero le estoy restando uno y obtengo la misma imagen fíjense que acá pasa algo loco de que la convolución original no había modificado la imagen porque el stride es de uno y el padding es de uno yo le había agregado un padding para que se mantuviera igual la convolución transpuesta si la original no hizo nada la transpuesta tampoco va a hacer nada fíjense que la original era de cinco por cinco y la dejó como de cinco por cinco bien para eso sirvió este ejemplo fíjense que la única diferencia entre los gis de abajo y los gis de arriba es que ahora el stride es más de uno y por lo tanto ahora sí la convolución va a meter estos ceros entre medio acá tenemos esta fila y esta columna de ceros en el medio y acá tenemos dos filas y dos columnas de cero en el medio bien fíjense que logramos el efecto de que la salida de la transpuesta sea exactamente la función inversa de la salida de la original es decir el uno pasa restando la S pasa multiplicando la K pasa sumando y el 2P pasa restando y cambiamos la X por la Y eso lo vieron en el pre de la facultad cómo encontrar la función inversa bueno acá es lo mismo si logramos deshacer a nivel dimensional lo que había hecho la convolución en resumen la convolución estándar hace downsampling reduce la dimensionalidad la convolución transpuesta hace upsampling aumenta la dimensionalidad la cantidad de ceros que se insertan en una convolución estándar es cero la cantidad de ceros que se insertan en la convolución transpuesta es uno menos que el stripe de la original el padding es lo que le pasamos como parámetro en la original y en la transpuesta se calcula a partir de lo que le pasamos como parámetro y el stripe en la standard es lo que le pasamos como parámetro y en la transpuesta siempre es uno ¿bien? ¿qué les tiene que quedar de todo lo que les dije? que esto es un upsampling entrenable es decir el kernel ese que yo paso para obtener de vuelta la imagen no es fijo o sea que son pesos que se van a entrenar durante el gradiente descendiente esto va a aprender la mejor forma de ampliar la imagen no es que simplemente va a ampliar y listo como hacen en el paint que les tiran y le queda todo pixelado bueno acá va a aprender la forma de ampliar esas imágenes porque fíjense que es la última capa la que tiene que ampliar todo es la que va a tirarles directamente la clasificación entonces es muy importante que se entrene eso también las convoluciones transpuestas son una convolución normal solo que hice un preprocesamiento de la entrada el mapa de activación de entrada está modificado si y lo importante es que el pagin y el strike que le pasamos como parámetro a la capa no se corresponden con el pagin y el strike real que va a ser la capa sino que eran el pagin y el strike que hizo la convolucional que queremos deshacer entonces el pagin y el strike real que va a ser la capa se calcula a partir de esos parámetros o es fijo en uno como el strike esta capa nueva que vimos la capa convolucional transpuesta habilita que aparezcan redes como la fully convolutional que sirven para hacer segmentación semántica y acá ya les había spoileado cuál era la fully convolutional era la misma red que vimos recién a nivel intuitivo pero ahora sabemos que ese aumento de la dimensionalidad que habíamos dicho antes en realidad es una convolución transpuesta esta flechita que está acá para pasar de este cubito a este cubote es una convolución transpuesta el resto de las capas ¿de dónde las saco? pues de una red pre-entrenada siempre vamos a seguir haciendo transfer learning todas las cosas nuevas a partir de ahora en visión siempre agarro una red pre-entrenada y le meten cosas acá las cosas que le metemos son esta convolución transpuesta al final y esta convolución de uno por uno esta convolución de uno por uno siempre lo que hacía era como meter una especie de capa densa entre medio que tuviera en cuenta el aspecto espacial o sea era una capa densa a nivel de píxel y lo que estamos haciendo es fíjense reducir la cantidad de canales sin reducir el ancho y el alto yo ahí lo veo un poquito más chiquito pero un problema del dibujo no mío en teoría debería ser el mismo ancho y el alto que el cubo anterior solo que más menos profundo que tampoco esta escala porque pasó de 4096 a 21 y está casi igual pero bueno ¿por qué me quedan 21 canales? porque estoy usando un dataset que tiene 20 clases ¿sí? y cada canal de esta de esta penúltima capa en realidad lo que va a hacer es comportarse como una neurona del softmax nosotros ¿qué hacíamos? si teníamos que clasificar entre 10 clases ¿cuántas neuronas teníamos en la capa final? 10 10 muy bien entonces cada neurona se encargaba de predecir qué tan probable era de que esa clase estuviera presente en esa imagen acá es lo mismo cada canal se va a entrenar para predecir qué píxeles pertenecen a cada clase y si el dataset tiene 20 este tiene 21 porque siempre todos los píxeles que queden sin marcar son el fondo ¿no? fíjense que acá el el que hizo la máscara tenía toda la onda para el perro y el gato y el sillón pero ya la parte de atrás es todo fondo no hay una clase cortina o una clase no sé ya no se ve nada entonces todo lo que no tenga clase es la la última clase por eso siempre se pone una más para que quede claro un ejemplo acá de por ejemplo si tuviéramos un detector o un segmentador de ciclismo yo a mí me gustaría saber dónde está la bicicleta dónde está el ciclista y el resto es fondo entonces la salida de mi de mi red fully convolutional va a ser el alto y el ancho en realidad esto está al revés el número de clases más uno desde el canal que va primero después el alto y el ancho o sea que en esta la salida de esta imagen de entrada sería una salida con tres canales en donde el primer canal se encargó de detectar el fondo el segundo el ciclista y el tercero la bicicleta esto no es una salida real esto es una salida una máscara esto es digamos el ground truth o la etiqueta que debería representar la red en la realidad lo que pasa es que hay píxeles que están activados en más de una de las capas más de uno de los canales de salida y ahí qué hacemos cómo sabemos cuál es la clase correcta si por ejemplo este píxel de acá que encima está en los rayos hermosos segmentado qué pasa si estaban tanto acá como en la bicicleta cómo hacemos para saber si es bicicleta o es fondo si hay más de uno que no son cero qué hacíamos cuando el softmax nos tiraba muchas probabilidades que no eran cero con cuál nos quedábamos con el más grande entonces acá es lo mismo a nivel de píxel nos quedamos con el canal que tenga el número más grande y ese canal va a ser la clase final bien bueno ¿cómo la implementamos a la full convulsion? re fácil lo primero que vamos a hacer es descargarnos el resnet 18 pretrain true fine tuning a muerte nos fijamos en las capas de esa red pre entrenada y tenemos todo el bloque original de extracción de features después tenemos un pooling de promedio y una capa densa esas capas densas y ese pooling lo necesitaba para la clasificación pero yo ahora no quiero hacer clasificación quiero hacer segmentación semántica entonces vamos a agarrar todas las capas de la red pre entrenada menos las últimas dos y se lo vamos a dar a nuestra nueva net que fue creada con un sequencer bien nos fijamos que tanto reduce la dimensionalidad de una imagen de entrada entonces en nuestro dataset las imágenes son de 320x480 la pasamos por la red y nos damos cuenta que genera 512 canales y las imágenes quedan de 10x15 ¿si? nosotros ahora tenemos que pensar como el meme con las cuentas que padding y que stride ponerle a la capa transpuesta para que retornemos a los 320x480 ¿si? para eso tengo la fórmula acá a mano yo quiero pasar de 10 filas a 320x y de 15 filas a 480x si se acercan cuenta eso es aumentar 32 veces el tamaño ¿bien? entonces generalmente no hay un truquito que es que si yo quiero aumentar el tamaño x veces siempre tengo que seguir esta regla ponerle el stride en x porque yo voy a terminar multiplicando todo por x que es lo que yo quiero hacer ¿bien? poner el padding en x sobre 2 porque el padding está multiplicado por 2 y poner el kernel en 2x entonces esto me quedaría y menos 1 por x más 2x me queda sx más x menos 2 por x sobre 2 esto me va a dar una x que se va a cancelar con la x que faltan y es como que me va a quedar x por y esto está grabado así que pónganlo en pausa analicenlo despacio y fíjense que va a dar ¿sí? entonces esta técnica se usa un montón de decir el stride es igual que la cantidad de veces que quiero aumentar la imagen el padding es la mitad del stride y el kernel es el doble del stride entonces si yo quiero hacer 32 veces el tamaño fíjense que a la capa convolucional transpuesta 2D le voy a pasar un kernel de 64 porque era el doble de 32 un padding de 16 porque es la mitad de 32 y un stride de 32 porque es igual que 32 me cago en el megaman que quiera aparecer ¿bien? ¿se entendió? y fíjense que antes de la capa transpuesta pongo una convolucional normal de kernel size 1 que era esta capa que yo hacía antes para quedarme con la cantidad de canales igual al número de clases fíjense que la cantidad de canales de salida es el número de clases que yo establecí en 21 porque estoy usando el dataset de 20 clases o sea que lo que hice fue agarrar una red preentrenada meterle una capa convolucional de 1x1 con la cantidad de canales de salida igual a la cantidad de clases y una capa convolucional transpuesta que después de hacer todas esas matemáticas llego a los parámetros que le tengo que pasar ¿por qué no le copio directamente los parámetros de la convolucional? porque hice muchas convolucionales que se apilaron entonces acá sí tengo que hacer cuentas ¿sí? si yo quisiera podría en vez de meter una sola capa que aumente todo de golpe hacer como una especie de poner exactamente las mismas capas que puse al principio e ir aumentando para no hacer las cuentas pero eso metería muchos parámetros más al pedo y para ahorrarme una cuenta estoy perdiendo eficiencia computación y ahora sí quería aparecer el megaman ya está ¿cómo hacemos para inicializar la convolución transpuesta? una técnica que se usa es usar el método bilineal que es una multiplicación entre dos funciones afines que lo que se hace es básicamente aumentar una imagen original al tamaño que yo quiero tenemos esta matriz de 2x2 que tiene A, B, C y D a grandes rasgos lo que hace es mover esos puntitos que estaban en la esquina hacia las esquinas nuevas y todos los píxeles de entremedio hacen interpolaciones para que vayan moviéndose ligeramente de uno hacia el otro eso es lo que hace el pine o cualquier otro visor de imágenes cuando ustedes le dan al zoom y por eso es que el megaman se les empieza a pixelar porque los puntos entremedios son interpolaciones de los otros entonces mete ruido esto si bien no hace nada no está cambiando la imagen lo único que está haciendo es agrandarla es un buen punto de partida para la red entonces en vez de esperar a que con inicializaciones aleatorias el gradiente descendente haga su magia lo que vamos a hacer es decirle mira la capa convolucional transpuesta iniciémosla con un kernel que yo ya sé que hace por lo menos que aumenta la imagen sin distorsionarla mucho y después que aprenda cómo distorsionarla para hacer lo que yo quiero entonces agarro este W que son los pesos de un kernel bilineal que es una implementación que hace el libro de este algoritmo pero con convoluciones que no lo puse acá porque es re largo véanlo ustedes y si no quieren creanme que hace eso y se lo copio a los pesos de la red convolucional transpuesta para inicializarlos bien ¿cómo hacemos para entrenar? igual que entrenamos todas las otras usamos el cross entropy como función de pérdida le pasamos los inputs y los targets que son las máscaras lo único que hay que hacer es decirle que las medias que hace el cross entropy que está acostumbrado a hacer un softmax las haga con la dimensión 1 de este tensor 4x4 que son los canales porque a nivel canales es que están todas las las predicciones de los píxeles y para un píxel que está en la posición ij a través de los canales es donde va a encontrar todas las predicciones de las 21 clases entonces a ese nivel calcula el cross entropy y después para predecir lo que hay que tener en cuenta es que esta red recibe tensores de orden 4 porque recibe batches de imágenes entonces si a mi me llega una imagen normal la tengo que normalizar primero para que trabajemos bueno porque normalizamos las entradas pero después tenemos que hacer un unsqueeze en el sentido de pasarle esta función lo que hace es agregarle una dimensión vacía al principio y lo quiero que lo añada en la dimensión 0 entonces en vez de tener una imagen que es un tensor de 3 que son los canales el ancho y el alto le va a agregar una dimensión vacía al principio que es el número de elementos que es uno solo así que vamos a tener un tensor de 4 dimensiones porque es lo que necesita la red fíjense que para predecir lo que hace es llamar al forward de la red pasárselo al GPU porque esto son imágenes y después la predicción siempre se queda con el máximo a nivel de canales que es lo que les pregunté a ustedes recién y me dijeron me quedo con el máximo de todas las predicciones de las clases para cada pixel me quedo con el valor del canal que es el máximo y esa es la predicción después le hago el reshape para volver a una imagen de 2x2 ahora de 2x2 de 2 dimensiones porque como ya tengo un solo canal por el max ya no tengo canales entonces me voy a tener una imagen digamos en escala de grises en donde cada valor no es el valor del gris sino el valor de la etiqueta vamos a empezar a hablar de redes generativas adversarias o sus siglas en inglés GANs ¿por qué redes? porque son redes porque generativas porque vamos a ver lo que son modelos generativos y porque adversarias porque en realidad es una red que está compuesta de dos redes que están compitiendo con objetivos opuestos adversarios y al mismo tiempo van aprendiendo las dos uno del otro es un concepto digamos muy original que cuando salió se empezó a usar para un montón de cosas sobre todo para la generación de imágenes bien mucho texto ¿qué es lo que es un modelo generativo? todos los modelos que hemos visto hasta ahora se llaman modelos discriminativos en donde a partir de una serie de datos de entrada nosotros aprendíamos a discriminar ciertos patrones dentro de esos datos y a establecer conclusiones sobre esos datos hacer predicciones ¿no? el valor de la casa predecirlo a partir de las features que vi clasificarlos segmentar pedazos de la foto todo eso es discriminar aspectos de los datos de entrada los modelos generativos generan datos sintéticos observando los datos reales que le dimos es decir te paso todas estas fotos de caras de Menem bueno observalas y créame fotos nuevas de Menem que nunca existieron pero va a ver Menem surfeando Menem no sé qué ¿me entendés? o sea la red aprende la distribución probabilística dentro de las imágenes que le pase y al aprender eso genera datos nuevos que puedan encajarse dentro de esa distribución probabilística no, es que me acabo acordar que tenemos un mexicano entonces Menem fue un presidente argentino que murió hace poco que googleé el que no sepa quién es Menem googleé Menem claro después si hay un montón de gente que no es de Argentina y está en YouTube esto ya que estás en YouTube googleé estratosfera Menem bueno así que el objetivo de una red de un modelo generativo es generar ejemplos nuevos que puedan pasar desapercibidos en los ejemplos reales que me pasaron entonces nosotros tenemos dos partes lo que sería un generador o un generator que a partir de ruido va a aprender a hacer upsampling para generar una imagen falsa ¿por qué falsa? porque es una imagen que no existe que nunca nadie fotografió que nunca nadie generó es una imagen que ha sido generada a partir del ruido y mediante operaciones matemáticas es una imagen falsa después tenemos las imágenes reales que son el dataset de entrenamiento y después tenemos un discriminador que suena feo pero discriminator o en realidad es alguien que un detector sería mejor sí un detector que básicamente le llegan fotos él no sabe si son reales o falsas y es su trabajo detectarlas o discriminarlas si son cuáles son reales de las falsas ¿bien? esto es muy parecido ¿por qué son adversarias? porque el generador está tratando de engañar al discriminador para hacerle creer que sus imágenes falsas no son falsas y el discriminador está tratando de no ser engañado por el generador teniendo la capacidad de diferenciar entre estas imágenes falsas y estas imágenes reales ¿por qué esto funciona? porque tiene un montón de analogías en la vida real ¿no? por ejemplo en la seguridad informática pasa mucho de que un hacker descubre un hueco en un sistema operativo y hace un virus al respecto y después vienen los ingenieros en seguridad y hacen un parche para resolver eso y dejan otro hueco por otro lado entonces es como que van aprendiendo entre los dos si el ingeniero en seguridad no fuera tan bueno detectando por dónde se están metiendo los hackers los hackers no aprenderían mucho porque con la primera cosa que entiendan romperían todo entonces esta competencia hace que vayan mejorando entre ellos ¿no? y es un concepto muy loco que funciona ¿sí? ¿es la evolución? sí ¿es la empresa que vive? llevado a un nivel extremo bueno lo que vamos a aprender ahora es cuál es el objetivo del generador cuál es el objetivo del discriminador y cómo se las ingeniaron para transformar esto en un aprendizaje supervisado el discriminador básicamente es una red que tiene esta función de pérdida su objetivo es detectar como verdaderas a las imágenes verdaderas y como falsas a las imágenes falsas ¿ok? lo que vamos a hacer es darle como etiqueta 1 a las imágenes verdaderas y 0 a las imágenes falsas ¿bien? entonces estas X son las imágenes reales del dataset y yo las paso por la red que es el discriminador y la salida del discriminador debería ser 1 para todas esas imágenes cuando el logaritmo tiene como argumento 1 el resultado es 0 o sea que estoy minimizando esa función después las otras imágenes que son las falsas en realidad son un vector de ruido Z generado aleatoriamente que se le pasó a un generador y esa imagen que generó el generador se la pasamos para que la discrimine el discriminador ¿bien? ese discriminador debería ser lo suficientemente inteligente para darse cuenta que son imágenes falsas y asignarle la etiqueta 0 entonces yo lo que hago es ese 0 restárselo al 1 cada vez que me diga 0 esto me va a dar el logaritmo de 1 que me da 0 o sea que esto se minimiza cuando dice 1 para las etiquetas reales y 0 para las imágenes generadas imágenes reales e imágenes generadas ¿ok? ¿qué pasa cuando dice 1 en vez de decir 0? es el logaritmo 0 que tiende a infinito negativo como tiende a infinito negativo lo que estamos haciendo es ponerle este menos al principio para que tienda a infinito positivo entonces en vez de tener el logaritmo así tenemos el logaritmo así esto es un crocentropi pero discriminado entre los reales y los falsos y poniéndole las etiquetas juntas para que de esto es fácil ahora ¿cuál es el objetivo del generador? el objetivo del generador es engañar al discriminador entonces al discriminador tendría que ponerle etiquetas 0 a las falsas pero el objetivo del generador es generar imágenes tan buenas que el discriminador le ponga un 1 ¿ok? entonces directamente acá hacemos el logaritmo de lo que sale del generador de lo que sale del discriminador las imágenes generadas artificialmente se las paso al discriminador y su salida debería ser 1 ese es el objetivo del generador que las imágenes que son 0 el discriminador crea que son 1 o sea que esto se minimiza de la misma forma que lo anterior pero engañándola o sea que fíjense que tienen objetivos adversarios a medida que el generador sea muy bueno el discriminador va a ser muy mal tener un discriminador tonto no nos sirve porque como ya dijimos el generador no va a aprender lo que tiene que aprender para engañarnos a nosotros que no somos ningunos tontos ¿ok? pero si el discriminador es muy bueno tampoco sirve mucho porque el generador se va como a rendir digamos no va a encontrar la forma de ir engañándolo y no va a encontrar no se van a beneficiar mutuamente o sea que esto es como muy funciona pero hay que encontrarle la forma justa y es bastante difícil entrenarlo vamos a ver los resultados que obtenemos con un entrenamiento así nomás es todo un tema ¿sí? hay un montón de heurísticas de cómo inicializar así que el que se quiera meter bien en ver cómo generan esas fotos que les mostré en la primera clase que eran personas que no existen bueno tienen que meterse muy profundo acá como que vamos a ver solo lo básico como para obtener manchas que pasan lo primero que vamos a hacer para entender bien cómo funciona esto de la adversariedad entre el generador y el discriminador es agarrar generar numeritos ¿sí? yo tengo estos números azules que están graficados en esta raya que son números reales que los generé yo ¿bien? esos van a ser los números reales básicamente generé un ruido de X lo multipliqué por una matriz A y le sumé una matriz B o sea hice una función afín y obtuve esa recta no con ruido obviamente por la aleatoriedad pero es esa recta lo que tiene que aprender mi generador es a generar números nuevos que se puedan mezclar entre esos números que están ahí y que el discriminador no lo note ah, quedó chiquito eso bueno nunca lo amplié el generador va a ser una capa una red de una sola capa porque dijimos que yo la manera en que había creado esos datos era con una función lineal así que el generador debería tener la capacidad de generar una función lineal así que vamos a hacer una capa densa que reciba dos parámetros de entrada porque eran vectores de tamaño 2 y largue un vector de tamaño 2 de salida es una sola capa o sea esto es una regresión lineal directamente y el discriminador ya tiene que ser un poquito más inteligente porque tiene que encontrarle parámetros dentro de esos números así que le vamos a hacer un un MLP ¿no? fíjense que la última capa es un 1 porque el discriminador me tiene que tirar un número un verdadero o un falso y acá utilizan tangentes hiperbólicas en vez de utilizar relu por una cuestión de que el paper original usaba la tangente hiperbólica para que las salidas estuvieran entre menos 1 y 1 porque le gustaba por un montón de razones científicas que se explican en el paper ok pero no por otra gran cosa así que a partir de ahora vamos a ver muchas tangentes hiperbólicas pero más que nada por la salida que tienen que van desde menos 1 a 1 bueno la magia pasa acá ¿no? ¿cómo hacemos para actualizar el discriminador? este update D bueno lo que vamos a hacer es generar nuestras etiquetas ¿si? fíjense que nuestras etiquetas son un vector de unos y un vector de ceros porque como nosotros tenemos discriminadas quiénes son las reales y quiénes son las falsas vamos a comparar las reales con un vector de unos que va a ser mi ground truth y las falsas con un vector de ceros que van a ser mi ground truth o sea las etiquetas son 1 y 0 le paso este trainer D es el algoritmo de optimización que vamos a usar lo ponemos en 0 al principio y genero la predicción de las de las imágenes reales pasándole las imágenes reales al discriminador después el ruido Z se lo paso al generador y genero las input fake o sea las entradas falsas y esas entradas falsas se las paso al discriminador y genero las salidas falsas entonces yo ahora tengo las salidas falsas que deberían ser 0 y las salidas reales que deberían ser 1 así que lo que voy a hacer para calcular la pérdida del discriminador es lo que vimos recién aplicamos hacemos el promedio entre la pérdida que tenemos la diferencia que hay entre la salida real y los unos y la salida falsa y los ceros hacemos backward para calcular los gradientes y hacemos un step para restárselos a los a los pesos ¿se entendió el discriminador? es lo que vimos en la función de recién por el otro lado el generador hace lo mismo pero solo se va a fijar en los falsos no le interesa que tan bueno sea el discriminador detectando imágenes reales entonces solo necesito los unos porque yo por más de que estoy usando los elementos falsos yo lo que quiero es que el discriminador considera mis ceros como unos entonces el ground truth debería ser 1 y ahí es donde están los adversarios volvemos a poner en 0 el entrenador acá generamos de vuelta las entradas falsas ahí el comentario dice que podríamos haber usado las otras basadas como parámetros pero es para que quede bien el pipeline y sí o sí tenemos que generar las y falsas de vuelta porque siempre el generador se actualiza después de que se actualizó el discriminador porque a mí lo que me sirve no es en la siguiente POC aprender de lo que ya aprendió el discriminador sino ahora yo mejorarme en función de lo que ya se mejoró el discriminador nuestra idea no es generar un buen discriminador es generar un buen generador entonces tenemos que darle cierta ventajita al generador para que termine ganando la pelea o sea que primero se actualiza el discriminador y a partir de lo que mejoró ahí recién se actualiza el generador o sea que el orden es mucho muy importante la pérdida se hace solo comparando las salidas de los falsos con unos y backward y step bien este es el proceso de entrenamiento le saqué una parte por eso se ve así de feo pero ignórenlo después tenemos la pérdida va a ser una pérdida binaria pero es un crocentropy ¿sí? ¿por qué le uso esta y no la crocentropy normal? porque en realidad las salidas son 1 y 0 entonces se podría hacer a nivel de bit es una optimización no más bien inicializo los parámetros tanto del generador como el discriminador utilizo adam porque es bonito y itero sobre el número de epochs bien acá genero la clase esta acumulador que es la que guarda las pérdidas y en cada batch lo que voy a hacer es generar el ruido del tamaño que corresponda y llamar a las dos funciones de recién que son el update D que me va a devolver la pérdida del discriminador y el update G que me va a devolver la pérdida del generador y listo o sea la magia estaba en las otras dos funciones pero ese entrenamiento es generar el ruido y dárselo y obtener los numeritos y gradiente descendiente o adam en este caso bueno y lo que pasa es una cosa así ¿no? el discriminador empieza diciendo esto es falso esto es verdadero y como le estamos dando cierta ventaja el generador empieza a aprender y llega un momento en el que los dos están a la misma altura ahí es cuando ya nuestro generador no sirve ¿sí? y fíjense que las imágenes ahora los puntitos naranjas están como infiltrados entre los azules y ya son casi indetectables así que hemos generado un generador de puntitos naranjas bien vamos a lo que no importa ¿sí? imágenes pasamos de redes generativas adversarias a redes generativas adversarias convolucionales profundas ¿cuál es la diferencia? que usan convoluciones y que tienen más capas nada más que eso o sea que toda la parte del update D y update G lo vamos a reutilizar porque se hace exactamente lo mismo pero vamos a transformar lo que antes era una capita densa para detectar numeritos en un bloque convolucional para generar imágenes y para eso vamos a usar un dataset de Pokémon ¿sí? son imágenes chiquitas y lo suficientemente deformes como para que nuestro generador se sienta cómodo generando manchas y que parezcan Pokémon así que los descargamos de ahí ahí mostramos una carga aleatoria ya hay algunos que no no reconozco así que estoy viejo vamos a generar y la tengo con el generar generadores vamos a desarrollar un generador que sean varios bloques convolucionales ¿sí? entonces voy a declarar una clase que sea un bloque convolucional que tenga una sola capa convolucional transpuesta que se encargue de ir aumentando la dimensionalidad de la imagen fíjense que tiene Kernel Size 4 Strike 2 y Padding 1 si recordamos la formulita que les di recién eso va a ir duplicando el tamaño de la imagen el Strike era el que me decía que pasado este era el doble y esta era la mitad hace Batch Normalization porque ya vimos que es lindo y después usa Reno y la función de Forward es convolucional transpuesta Batch Normalization y Reno después para armar el generador en sí usa 4 bloques y ahí fíjense que lo que va haciendo es a medida que va aumentando el ancho y el alto de las imágenes que lo va duplicando en cada bloque aprovecha y va disminuyendo a la mitad la cantidad de canales llega a la última con 64 canales de 32 por 32 como estas son imágenes a color los canales deberían ser 3 así que al final mete una convolución transpuesta primero para que queden 64 porque en realidad necesitábamos que quede 64 y para decir que los canales de final son 3 no usa un bloque de lo que ha hecho sino que usa una convolución transpuesta específica para que quede una imagen RGB y al final mete esta tangente hiperbólica porque ya dijimos que al paper le gustaba andaba mejor que otras en validación el discriminador es un espejo del generador pero al revés por eso un espejo así que lo mismo en vez de usar la convolución transpuesta usa la convolución común porque quiero reducir la dimensionalidad batch normalization y usa leaky relu porque vieron que andaba mejor leaky relu era la que le pasabas un parámetro alfa y en vez de hacer cero la parte negativa la hacía como una especie de recta porque vieron que pasaba en estas GANs que son muy difíciles de entrenar que siempre en un momento eran todos los números negativos y ya moría el entrenamiento bueno uso cuatro bloques y así como el otro aumentaba al doble la dimensionalidad acá se reducía a la mitad y la salida fíjense que me da un vector tridimensional pero que tiene un solo elemento que es verdadero o falso el entrenamiento es casi igual que lo otro solo que tenemos learning rates que nos dice el paper porque es muy difícil digamos encontrar esos hiperparámetros hay algunos que andan muy bien hay algunos que andan muy mal y como estamos andando con imágenes usamos nuestra amiga la GPU nada más hacemos un for y fíjense que es exactamente lo mismo generamos el ruido que ahora va a tener un tamaño de imagen y lo mandamos a la GPU y llamamos al update D y update G el resultado es una cosa como esta y antes de que digan es una cagada vamos por partes primero que el libro lo ha entrenado 20 veces 20 epochs o sea si ustedes quieren que esto ande bien no van a ser 20 epochs vamos a tener que entrenar mucho 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 fíjense que hay algunas imágenes que son manchas directamente esto es una nube no sé que es una montaña pero con ese poquito entrenamiento hay algunas manchas que si yo las veo lejos son Pokémon incluso está repixelada porque tira imágenes chiquititas pero a ver es la red más simple que se nos pudo imaginar fíjense que en este en este entrenamiento no salió todo del todo bien porque el generador nunca logró engañar de todo al discriminador entonces hay que toquetear un poco ahí los parámetros pero hay algunos que por ejemplo ya esto era ruido al principio o sea era imágenes con lluvia acá por ejemplo este ya tiene dos patitas tiene una cabeza este tiene un pelo acá raro acá este parece un hada o sea como que va queriendo que le falta a esto mucho entrenamiento y mucho tuneo de hiperparámetros no es magia esto ok así que le quise poner estos resultados horrendos que tira el libro para que se den una idea de lo complicado que es esto o sea a la larga para generar esas caras hermosas que oímos todavía se sigue investigando y se sigue trabajando mucho en heurísticas y que se yo el práctico va a trabajar con el hemenista o sea que empieza es como el de juguete generar números que parece que lo escribió una persona que dentro de toda esta piola y tiene aplicaciones copadas así que bueno eso es todo otra vez no puse gracias pero bueno pueden empezar a aplaudir